Así, por elencia y por legado. Yo ya soy cuarta generación, tanto en lo comercial, en el negocio, y en la organización de esta gran cabera, que ya es patrimonio de todo el pueblo de Salta, ¿no? Exactamente, por eso cada vez se hace más grande la convocatoria. Así es, muy feliz nosotros como familia formar parte de la organización y entregar al pueblo este gran espectáculo, ¿no? Y a la vez también recibir de ellos este gran calor y este gran acompañamiento que tenemos a la vuelta del circuito. Exactamente, bueno, ¿cómo va a ser la modalidad? ¿Cómo se está manejando? Tenemos tres categorías, Junior, Dama y Elite. Estamos definiendo si largamos categoría Junior. En la Elite ya tenemos más de 180 ciclistas. En la categoría Dama tenemos más de 50. Entregamos más de 1.200.000 pesos en premios repartidos en las categorías. Las acreditaciones van a ser un día antes en el Monumento UM. Esa es una iniciativa nueva que estamos sumando y hay una categoría familiar también con un grupo limitado de 200 participantes. Bueno, teniendo en cuenta esta situación tan difícil por la que atraviesa el país, que no escapa a nadie, de cualquier manera Postigo apuesta y, bueno, digamos invierte en este tipo de actividades tan importantes. Así es, así es. Como te digo, esto es algo familiar, algo de una trayectoria que nosotros cumplimos con seguir con este legado y la verdad, sí, sí, por supuesto, todos los años por ahí se hace un poquito más pesado por todo lo que pasa, ¿no? A nivel global, seguir con esta organización. Pero, bueno, apostamos, las ganas están de seguir para que Salta no pierda esta gran carrera, ¿no? Sí, por un lado la situación difícil, pero por otro lado algo tan importante como es el deporte, ¿no? Y el deporte de la bicicleta también es muy bueno. Sí, así es, así es, sí, por supuesto. Es muy particular el deporte del ciclismo, muy completo. La verdad que deja muchas vivencias, ¿no? Exactamente. Bueno, todo listo, todo preparado para que esta clásica Primera de Mayo sea como de costumbre una de las mejores. Así es, así es. Ultimando detalles, pero, bueno, venimos muy bien, por suerte. ¿Y todavía hay tiempo para inscribirse, aquel que quiera hacerlo? Sí, sí, totalmente. Las inscripciones este año son vía web y, como te decía, las acreditaciones en el monumento web. Perfecto. ¿La página? Bubilo. La página triple de ley Bubilo. ¿A dónde se hacen las mis conmigo? No. ¿En la página Kolla? No. Todos los có절cale que la gente les da. Para la pandemia aquí no podesta conmigo, Haciendo Chase. No, no. So, no. No.